Emilia, bienvenidos a un video más. Hoy andamos en la ciudad de San Luis Potosí, conociendo. Queremos ir a comer, queremos agarrar el turibús y conocer un poquito la ciudad y su historia. La neta, como nuestro viaje solo era la huasteca potosina, andamos perdidos. Andamos buscando un turibús aquí en el centro de San Luis Potosí. De hecho andamos paseando las maletas también. Parece que encontré una estación a tres minutos de donde andamos. Ahorita les digo exactamente dónde es, por si ustedes también cuando vengan no anden batallando como nosotros. Fíjense que San Luis, al igual que muchas ciudades del sur del país, bueno, lo digo porque yo vengo de Tijuana. Obviamente en Tijuana no hay edificios así que serán tan antiguos en cuestión de su arquitectura. Hay edificios que tienen muchísimos detalles muy bonitos y esas son cosas que en Tijuana tampoco se ven. Así que también es una ciudad que por ese lado es muy bonita. Y pues ya nos topamos con un turibús. Aquí justamente donde está el parque Jardín San Juan de Dios están estos turibús que salen a cada rato. Nos cuesta 120 pesos por adulto. 100 pesos los niños que están entre 6 a 12 años me parece. Y menores de 6 años no pagan. Así que vamos a ir porque este tour va a durar aproximadamente de 45 minutos a una hora. Y vamos a conocer San Luis Potosí. Fíjense que aquí ya tengo nuestros tres boletos. Somos tres nosotros. Y nada más para avisarles también. Existe obviamente pago con efectivo pero también tienen pago con tarjeta. Por si ustedes andan de viaje y no quieren traer mucho efectivo pueden pagar con tarjeta también. Y aquí mismo en el tour te prestan estos burritos mamalones. Hagan de cuenta que hay un audio que les va explicando cuando vamos llegando a puntos de la ciudad. Te va explicando de qué se trata el edificio, en qué año se fundó, qué pasó ahí. Todo este tipo de cosas. Por eso a veces pues sí conviene este tipo de tours porque te evitas un chingo de caminar. Y conoces prácticamente los monumentos más importantes de lo que es el centro histórico de una ciudad. Mi nombre es Alejandra y voy a hacer su guía a bordo de Transvía Turístico San Luis Potosí. Vamos a llegar ahora a la Plaza de los Juntadores. Es aquí donde nace la ciudad de San Luis Potosí un 3 de noviembre de 1592. A su derecha se encuentra la Plaza de la Democracia. En la que encontramos como figura central la estatua del doctor Salvador Nava Martínez. Lo que sí que en la parte de arriba siempre hay que permanecer sentados y tener mucho cuidado con las ramonas. O sea, las ramas pues de los árboles. Porque de repente vienen abajo y te pueden llegar a pegar. Algo bien loco también los semáforos se ponen verdes, pero aparte te dice cuántos kilómetros debes de ir. Y cuando se cambia el mono o la manita para los peatones, también el mono se ve caminando. No, no sé, se ven muy diferentes. Me gustan mucho los semáforos también aquí en San Luis Potosí. Algo de lo que me doy cuenta también aquí en el centro histórico de la ciudad es que la mayoría de las calles son de un solo carril. Y son calles muy pequeñas. Que viene uno del autobús y si ven atrás de mi vida se ve como que apenas cabe el carro. Pero no apenas cabe el autobús porque pues obviamente es un carro más grande. Actualmente la Cineteca Alamo. Inaugurado el 27 de febrero de 1949. Su arquitectura Art Deco nos transporta a otra época. Cuando viajar era una aventura que no todos podían experimentar. Les damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Miren, ahorita andamos caminando en la Plaza San Francisco. Está esta iglesia aquí en la pura esquina. Está la fuente. Muy bonito aquí en San Luis Potosí. Y en esta calle justamente vamos a ir a una cervecería que se llama Gusto Culposo. Ya había venido en el pasado. Nos gustó. Ahorita vamos al menú pero venden como pizzas, alitas, cosas así. Y en esta calle hay algunos varecitos. Y les dije que íbamos a ir a Gusto Culposo, la cervecería. Pero estaba cerrado y nos vinimos a un ladito que se llama Cowboy. También venden cheve, venden pizzas, alitas, venden camarones, venden enchiladas potosinas. Venden un poquito de todo y también la verdad está muy rico. También se lo recomiendo si vienen a San Luis Potosí o se pueden venir aquí a comer. Nosotros la verdad estamos comiendo esto porque en la Huasteca Potosí ya comemos todo lo tradicional. Así que hoy decidimos comer ya algo diferente. Ok, la pizza es mitad mexicana y mitad con arrachera. Y Lili pidió que le pusieran camos. Queso de cabra y albahaca porque estos dos ingredientes me encantan. Así que la mejoré. Y Ari se pidió unas enchiladas ¿qué? Potosinas. Unas enchiladas potosinas que son diferentes a las huastecas. Estas son como más doraditas. Fíjense que algo que solamente aquí en el centro histórico de la ciudad me he dado cuenta que hay muchos lugares que te venden chocolates. No sé por qué o si sean diferentes los chocolates. Pero hay muchos lugares así, tienda de chocolate nada más. Lo que también vas a encontrar muchos son iglesias y cafeterías. Muchísimas en el centro histórico. Miren, esto es el cacao que sale del árbol. Entonces lo rompen. Y adentro ya está la semillita de poner chocolate vaya, el cacao puro. ¿Y tú pensabas que era...? Sí, yo decía, pues esas semillitas chiquitas son las que se le caen al árbol. Pero no, mira, están bien grandes. Y es aquí en la frontera chocolates. Y en el centro histórico, ¿cuáles son así puntos específicos de la ciudad? Que a lo mejor ustedes digan, ¿saben qué? Si vienen al centro, tienen que visitar aquí, aquí y aquí. Eso es lo que usted menciona. Aparte de mí, tendrá ya como un recorrido general. Abarca cinco plazas. Empieza en la Plaza del Carmen. Empieza de oriente a poniente. Plaza del Carmen. Plaza de San Agustín, que es un atrio barriado. Luego se viene para acá, para la Plaza de Armas. Termina, te sigue acá con fundadores y termina en San Francisco. Ellos son los sitios que se puede decir que vio lo mejor del centro histórico de la ciudad. El San Luis tiene para todo. Es una capital que tiene mucho arte. Arte italiano, arte europeo. Tiene historia. Y también me di cuenta que hay muchísimos museos, ¿no? Solamente tiene nueve. ¿Nueve? Aquí en el centro son siete. En una ciudad como esta, que es una ciudad que es muy porfiriana por muchas razones. Toda la arquitectura francesa que va a estar ahí, eso es una esencia, es un reflejo del gusto del porfiriato en esta ciudad. Eso es México. Cuando va a ir a una ciudad, contáctenlo ya que no sea mentiroso. A ver, y si alguien lo quiere contactar a usted, ¿a qué número o cómo lo pueden contactar? Querónimo Huerto Servidor. Con 31 años de experiencia en este negocio, pueden ubicarme aquí. Soy de los guías que menos cobra, que no ve el turismo como un negocio, sino como un apostolado, como una causa. Ahorita precisamente me encuentro en Plaza de las Armas. Estoy sentado aquí en las escaleras del kiosco. Detrás de mí podemos encontrar la Catedral de San Luis Potosí y a un lado el Palacio Municipal. Y frente a mí tenemos el Palacio del Gobierno. Un dato por ahí curioso. El Palacio del Gobierno, en años atrás, se podía visitar, verlo por dentro, tomar fotos. Hoy en día, el gobernador que se encuentra ahorita en turno, cerró el acceso totalmente al público. Y de hecho está cercado ahorita y está vigilado y la gente ya no puede entrar al Palacio del Gobierno. Pero esta plaza es una plaza muy bonita. Para mí, o sea, viéndolo, pareciera que es el centro, el punto exacto donde tienes que visitar si vienes a San Luis Potosí. Porque es una plaza muy bonita desde el kiosco, los alrededores del parquecito. La gente aquí viene y se sienta, disfruta de la tarde. Ahorita que está nubladito, está fresco ya, es un espacio perfecto donde puedes venir a relajarte un rato.